En otros temas, en los Jueves de Salsa, en 90 Minutos, Gerardo Quintero habló con un investigador de la música que realizó un detallado recorrido por la historia de los ritmos afrocaribeños de nuestra ciudad. Cali es la caja fuerte de la salsa. La ciudad ha construido un imaginario en la que se constituye como una ciudad que es la memoria viva musical de este frenético ritmo. Pero para llegar allí hay que remontarse hasta los años 30 y 40 del siglo pasado cuando tres barrios del corazón más popular de Cali, San Nicolás, Obrero y Sucre, trazaron un rectángulo del sabor que fue fundamental para construir esta historia musical de la ciudad. Esto es lo que aborda Cali Salsa Forever, la bíblia musical de la ciudad que acaba de lanzar el investigador y melómano Rafael Quintero. Poder entender a través de la historia todos los hechos que marcaron la vida del baile en Cali. Una hermosa historia de rumba y sabor en la que se tejieron historias fantásticas como la primera visita de Daniel Santos que fue sacado a hombros del Teatro San Nicolás o la remembranza de recordados bares como Fantasio, La Negra Esperanza, precursor de la música antillana, Olobaina, Mil Noches, Mogambo, Cherezada, Marilyn Club y Acapulco que con sus nombres ensoñadores nos enseñaron que aquello de bailar viene desde nuestras más antiguas generaciones. En la carrera octava pues fue famoso el séptimo cielo, el columpio, Chacarel que también fueron muy importantes de Francis Gómez pero Nuevo Mundo era una orquesta, era un lugar donde había orquesta y era la de Piper, Los Supremos. Cali Salsa Forever hace un recorrido por los primeros bailarines de Cali encabezados por el Chato Barrios, Pedro Callayo, Carlos Trintán, el negro rock and roll y la recordada India Clemencia, compañera sentimental y gran portero americano Carlos Elindo Montaño. Un libro que es una memoria en letras y que recuerda verdaderos ídolos populares de Cali como Chepito Giraldo, Raúl López, Tito Cortés y Piper Pimienta. Es decir, es un libro que cualquier persona después de leerlo va a acercarse al entendimiento de por qué la salsa en Cali. En suma, Cali Salsa Forever es un libro que no solo se lee, sino que se baila, se canta y se escucha porque en sus hojas palpita la música. Un libro que se convertirá en la gran biblia musical de la historia de la capital mundial de la salsa.